Cuánto era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando la merda verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que las fumí, un gato me hacía compañía, desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande si tu amor, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, tú sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuisteis mía, más sé que sabrás de mí sufrir, porque en mis ojos de una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que veía, si amar es secreto, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, tú sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuisteis mía, siempre se está en mi mirada, lágrima clara, de mí también. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuisteis mía, siempre se está en mi mirada, lágrima clara, de mí también. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuisteis mía, siempre se está en mi mirada, lágrima clara, de mí también. ¡Gracias!